propicios días a todos y a todas bienvenido a este nuevo vídeo en este caso una respuesta digamos a ese digamos nominación que me hizo por twitter el amigo albert hitco de su canal que bueno podéis pasaros por ahí por su canal por supuesto suscribiros si os interesan sus temas va a encontrar os vais a encontrar un montón de curiosidad de montón de películas y además pues bueno que ya lo tenemos digamos de frente a la cámara y por fin a ver si le animamos un poco y sigue haciendo vídeos y que bueno porque es una persona estupenda por supuesto y luego decir bueno son 10 personajes que digamos de alguna manera nos representan no diferentes de la historia del cine no como él ha ido haciendo y que bueno lo ha hecho de una manera bastante divertida oye que felicidades por el vídeo por cierto y luego bueno sin más dilación vamos a por los míos pues en primer lugar bien 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 mencionar a leo porter leo porter quién es pues bueno leo porter pertenece a uno de los personajes que lo interpreta lugos jr en la en el templo del oro el por qué me representa él no porque bueno yo he vivido bastantes aventurillas digamos un poco aventurilla vamos es tampoco nada espectacular pero sí con un amigo uno de mis mejores amigos pues siempre he estado bueno explorando un montón de cositas un montón de sitios y bueno él sobre todo que le gusta meterse en todos los líos y yo soy un poco el la parte cascarrabias no pero a dónde vas pero qué dice pero mira qué hora es a las 4 de la mañana que hacemos a mitad de un cementerio no sé cosas estrambóticas que él se le ocurren hacer porque sí y no sé vamos a dar una vueltecita y luego aparezco ellos que se monte frío y bueno pero oye persona que ha pasado aquí no y a él le gusta hacer mucho de tipo de este tipo de cosas yo siempre soy un poco el cascarrabias no es de buen rollo lógicamente no porque nos llevamos excepcionalmente bien y bueno y yo me representa un poco este personaje es por eso he cogido a este personaje y no hay quien vamos leo no seas café estamos en el buen camino un camino que va a ninguna parte no vamos a conseguirlo max que te hace ser tan pesimista instinto maldita sea entonces porque has venido hasta aquí porque venía esto ya estás como siempre echándome la culpa que quieres leo que me vuelva es lo que quieres y no pienso hacerlo yo sabía que ibas a decir eso y no está bien segundo personaje voy a coger pues a ver la faceta de derecho por ejemplo el personaje de la película de peligrosamente juntos una comedia romántico con thriller y tal y que no está nada mal en bastante recomendable con debra wingware y robert redford y bueno el derecho que ha sido ha formado parte de mi vida en un momento determinado yo empecé a estudiar derecho en la universidad de granada y bueno y a partir de ahí bueno pues ya lo dejé por digamos motivos de convencimiento no me termina de convencer el tema de la ley y la justicia que no estaba tan bien relacionado como yo esperaba no pero bueno aparte de esa desilusión que tuve en ese momento ya dejé aquello y bueno y estos personajes pero por ejemplo era uno de los personajes que me gustaba digamos verme reflejado no según el caso en algunos casos de la parte fiscal en otros casos de la parte defensora que todos tienen su derecho de defensa y bueno y cualquiera de estos dos personajes me sentía yo identificado por querer yo ser o ser tan bueno como lo podrían ser estos personajes en las diferentes películas no que hay del caso obitza fijar en la fecha señor logan que te diviertas un momento 27 pariente regalos de cumpleaños lo decía en serio era lo único que tenía le he defendido del mejor modo posible ese caso no debió haber llegado a los tribunales debió hacer que se confesara culpable considérelo de este modo toda persona culpable o inocente tiene derecho a la defensa está en la constitución compruébelo porque me sigue quiero que hable con una de mis clientes chelsea dirdon chelsea dirdon hablaré con chelsea dirdon ante el tribunal no me refiero al tribunal hay circunstancias especiales en ese caso me gustaría poner el corriente si es una prueba tan concluyente entonces seguro que el jurado estará de acuerdo con usted disculpenme un momento eso lo trato de evitar un error judicial me refiero a pruebas que el jurado tal vez no llegue a conocer usted tiene fama de imparcial chelsea dirdon es importante para mí es una cliente en la que creo como howard marcha eso es todo su curiosidad sólo llega hasta ahí no al contrario 27 parientes un perro que habla me muero de ganas de ver qué más se le ocurre nos veremos en el tribunal son clientes suyos tercer personaje voy a elegir a murphy de robocop pero no el robocop lógicamente sino el policía sino el hecho cuando murphy está haciendo la virguería esa de la pistola no pues yo siempre he sido mucho de también estas tonterías de hecho creo que fue cuando empecé a ver lo de operación dragón y todas estas películas de bruce lee con los luchacos pues un cuñado mío pues resulta que se hacía su propio luchaco me enseñó como vi cómo lo hacía y yo me hice unos y empezó a hacer las tonterías esas virguerías típicas de que te gustan hacer en fin tonterías pues me siento identificado en ese momento de Alex Murphy haciendo pues esa tontería de la pistola no que bueno en mi caso fue con los luchacos a esos por el tema del karate y los artes marciales y pero bueno pero también lo hubiera hecho igualmente eres muy espectacular verás mi hijo Jimmy ve esa serie de policías TJ láser y ese tipo láser hace esto cada vez que coge a uno de los malos y como es lógico cree que todo buen policía debería no quieres defraudarlo sí bueno los modelos de conducta pueden ser muy importantes para un niño una furgoneta plateada se dirige al sur por industrial way los sospechosos están armados y se consideran peligrosos está bien también me gusta hacerlo a mí luego el personaje el niño de la película del último héroe americano este de Schwarzenegger de John McTiernan con esa ilusión de ver a su héroe favorito en pantalla yo crecí en el mundo de del cine de acción y de entretenimiento y de aventura y claro pues siempre ver la siguiente película de tu actor que te hacía disfrutar tanto durante un tiempo es decir son películas disfrutables y entretenidas y que bueno y que aquella pues como niño porque quería acción aventura evadirme de la realidad y creo que el cine de acción pues lo hizo muy bien en aquello fue una buena época como para meterse en este tipo de historias no vemos si el señor es later gana esta vez ya que es later no puede perder nunca lo ha hecho y nunca lo hará otro personaje sería el personaje que interpreta Ethan Hawke en exploradores esa esa idea de niño de ver el universo las estrellas el más allá del planeta tierra que estamos todo un poco son un poco egocéntricos como si la tierra fuera lo único existente en el mundo y el universo nosotros somos un paso fugaz en la historia del universo es decir el hombre la historia de hombre se reduce a segundos en toda la historia de lo que podía comparándose con la historia del universo y la verdad que siempre me llamaba la atención sobre todo por la serie de Carl Sagan de cosmos pues el más allá de esas estrellas esos planetas esos mundos inexplorados pues ese niño viendo las estrellas cuando otros por lo mejor podrían estar jugando le interesaba más jugar a otra cosa totalmente y cada uno es como es pero yo miraba más allá en el cielo y en las estrellas y me siento muy representado por ese personaje en concreto de Ethan Hawke en esa película de exploradores por ejemplo es hora de partir otro personaje que me podría representar sería en su faceta en una de las facetas sería Snipe Pliskin de 1997 Rescato de Nueva York ese bueno esa desilusión por los tipos de gobierno como nos manipulan como el poder pues bueno llega un momento que más corrupto que otra cosa y tiene sus propios intereses y las ideologías que se nos imponen en un momento determinado yo soy bastante apolítico y no creo al 100% en ningún líder político en concreto porque todo conlleva pues la captación de votos y todo eso de alguna manera distorsiona los ideales que en general algunos de los ideales que yo comparto pues son desde el punto de vista más literario es son los justos e ideales pero desde el punto de vista práctico evidentemente pues no se puede cumplir todos los ideales que nosotros tenemos en función de nuestra ideología por eso no soy yo de yo tiro más hacia la izquierda quizá pero tampoco soy fan ni me creo todo lo que diga un líder político en concreto porque ya son muchos años en muchos años de historia que bueno se ha demostrado que bueno se ha demostrado que al final ni una parte ni otra son capaces de que bueno ya por la propia condición humana seguramente pues esa condición humana un poco ya pesimista en ese sentido si lo comparto por parte del personaje de eso aparte de ser un antihéroe no es el héroe al uso que tenemos como superman no sé sería el más emblemático así más blanco estoy aquí qué pasa no sé qué tonterías estampiento pero no es el presidente ser o no ser presidente de aquí sigan con su maquinita yo me largo de aquí 18 horas escúcheme Hawk el presidente ha muerto se entera alguien se lo ha amedrentado si vuelven el planeador solo lo destrozo a tiros y si se descuelga por el muro lo ha chicharro entendido Plinke oh compasión humana bueno en cuanto a otro personaje digamos otra cosa que ha formado parte de mi vida durante un tiempo ha sido los gimnasios los gimnasios tal cual de hecho yo empecé en el gimnasio que se llamaba Arnold y ya podéis imaginar el dueño el por qué lo llamaban de alguna manera al gimnasio bueno pues esa parte de gimnasia que bueno tuve un gran monitor además toscayo mío jose y que bueno pues intentaba evitar que yo bueno mi entusiasmo me provocaran lesiones de alguna manera porque es muy fácil venirse arriba y empezar a buscar a poner peso peso y más peso pero hay que ser precavidos hay que estar asesorados por buenos profesionales y no dejarse llevar más bien por las vísceras de alguna manera bueno pues en ese aspecto pues Sorsenegas hace aquí un culturista también que va a presentarse al Ministerio Olimpia yo no aspiraba a eso lógicamente yo me aspiraba pues a desarrollarme físicamente más que nada y luego pues o el propio Jeff Bridges también también que también aparece por ahí pues bueno en ese aspecto de gimnasio pues digamos me representaría digamos alguno de estos personajes de la película Stay Hungry ¿Qué? Vino hace un par de días Thor le ha dado permiso ¿Has comido? Sí, algo ligero ¿Qué es lo que quieres? A mí no me ha dicho nada Me lo ha dicho a mí ¡Ey! Es mejor que no tengas nada en el estómago Entiendo ¿No me gustan los espías? ¡Mejor sin espías! ¡Mejor sin espías! Newton, por favor Bueno pues otro aspecto pues sería pues el tema de las motos durante un tiempo también he estado muy pegado al tema de los viajes en moto comernos kilómetros y kilómetros y kilómetros en moto yo no es que tuviera carnet yo iba de paquete tenía la ventaja también de a ver no disfrutaba de la conducción en grandes cilindradas yo tenía un ciclomotor y con eso ya tenía bastante para poder irme de un sitio a otro así en viajes cortos pero esa idea de irte, empezar el camino y no saber ni dónde acabar siquiera pues me representa también durante ese tiempo y voy a escoger por ejemplo Easy Rider por escoger una película Peter Fonda con Dennis Hopper así de motos así con ese espíritu de motero aunque sea de una época determinada y bueno otro personaje por ejemplo sería la de abarcando el tema de las artes marciales otra cosa que me ha llamado la atención yo en concreto estuve haciendo la disciplina de Chojinji Kenpo y bueno como representante del Kenpo aunque más bien el karate Kenpo lo que hace este personaje de arma perfecta Jeff Spigman además que ha sido el noveno dan de cinturón negro no sé qué de esta disciplina pues que es un tipo que sabe que no es un tipo cualquiera pues en esta película de arma perfecta por ejemplo ese personaje me representaría en el aspecto de las artes marciales que siempre me ha llamado la atención por ejemplo el Kenpo aunque no es exactamente lo mismo que lo que yo hacía muy parecido pero estaba más lo que hace este personaje ya digo que está más orientado al karate así que ese sería otro personaje vamos chico blanco veamos como luchas y por último pues podría poner el personaje de Clark King es decir en el sentido en ese aspecto de bueno es tonto pues muchas veces yo me peco un poco de lo mismo y a veces bueno aunque bueno la película es digamos fingido por parte de para esconderse no de un poco de la vista de todo el mundo pues pero bueno ese aspecto bonachón digamos que tiene pues siempre me he sentido cómodo no suelo fijarme en digamos diferente en la maldad de diferentes personas soy bastante ingenio en ese sentido y la verdad es que bueno por ejemplo pues sería un aspecto digamos que me representaría y de hecho me gustó y ya quisiera yo ser un personaje tan bueno con todo el poder que tiene un ser más poderoso de la tierra y ser pues bueno esa bondad que tiene pues sería un poco eso pero bueno para nada me parezco que me quedan mucho mucho por parecerme a ese tipo de persona tan blanca no un momento por favor yo también bajo baja verdad sube 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 buenas y bueno y esto sería un poco los personajes que me de alguna manera me podrían representar en diferentes aspectos de mi personalidad digamos por decirlo de alguna manera así que saludos y recordarles a suscribiros al de Albert Hitchcock y pasaros por allí por su canal que oye que no se pierde nada porque os paséis por allí así que chao chao hasta la próxima y no hay nada que y no hay nada que ver y ¡Gracias!